hola qué tal familia estoy feliz de estar de nuevo con ustedes el día de hoy les traigo un corte de cabello que está en súper tendencia el estilo es un flequillo podríamos decir asimétrico más corto del centro donde van las cejas y más largo de los laterales este tipo de flequillo suaviza mucho las facciones si tú tienes el rostro redondo o tienes el rostro gordito o tienes el rostro alargado o cualquier tipo de rostro créeme con este flequillo vas a lucir impecable y lo mejor es que estarás en tendencia qué te parece si empezamos con este tutorial les presento a lupita ella es colaboradora de betty las cano muchos de ustedes ya la conocen quiere hacerse un flequillo y le dije sabes que lupita permíteme grabarte las secciones que vamos a utilizar con lupita va a ser de oreja a oreja vamos a hacer un triángulo en la parte de enfrente un triángulo grande para marcar el flequillo y vamos a hacer nuestra primera sección en la parte baja de la nuca como de dos centímetros de ancho voy a empezar a cortar como 3 centímetros de largo lupita quiere sacarse toda la decoloración es por eso que se ha estado cortando el cabello porque quiere próximamente hacerse otro cambio de color vamos a cortar a cero grados como tres centímetros toda la parte baja de la nuca vamos a peinar el cabello todo pegadito al cuello para que quede bien acomodado y revisar el corte perfectamente bien para que no nos sobren puntas de esta manera para revisar cortes a cero grado yo les recomiendo que los peguen bien 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 al cuello como es en el caso de lupita cuando vayan a hacer algunas melenas pop o algún tipo de corte de estos para checar que no sobren puntas bajamos una siguiente sección y cortamos a cero grados buscando la guía anterior ahí se ve que tenemos nuestra guía bien marcada vamos a cortar todo lo que sobra a cero grados este es un corte muy sencillo de realizar más que nada lo que marca este corte es el flequillo en este tipo de cortes es muy importante revisar perfectamente bien que no sobren puntas porque es muy importante que quede completamente parejo aquí yo ya corté toda la parte de atrás a cero grados y estoy revisando que no sobre nada de puntas si ustedes practican cualquier corte que yo realizo créanme que con el tiempo se van a volver expertos en cortar el cabello observen cómo se ven unas ligeras capas porque no alcanzó a llegar la parte de la coronilla al largo de la nuca y es por eso que voy a cortar la coronilla a 135 grados elevándola un poco para despuntar recuerden que lupita quiere sacarse toda la decoloración para realizarse un nuevo color aquí voy a revisar toda la coronilla a 135 grados vamos a cortar tomando en cuenta la guía más corta de esta manera que ustedes están observando estos cortes para cabellos delgados y escasos son excelentes porque aportan mucho volumen se los súper recomiendo quieres aprender a cortar el cabello hacer mechas técnicas de balayage o muchísimas cosas más de belleza quiero decirte que este canal lo hice pensando en ti así que te invito a suscribirte y tocar la campana para que actives las notificaciones y no te pierdas ningún solo vídeo en los laterales voy a unir solamente la parte de atrás con la de los lados si observan casi no voy a cortar porque quiero mantener el largo de la parte de enfrente ya que los laterales los voy a unir con el flequillo paso al siguiente lateral y hago el mismo procedimiento solamente busco unir el lateral con la parte de la nuca ahora vamos con el flequillo voy a dividir el flequillo a la mitad y voy a tomar toda la primera sección y la voy a llevar al centro de la nariz y voy a cortar el largo que yo estoy decidiendo en este momento ustedes pueden hacerlo un poquito más corto o un poquito más largo eso va a ser decisión de ustedes una vez cortado voy a tomar una sección del centro y voy a cortar a cero grados inmediatamente después voy a colocar mis dedos en diagonal y voy a unir el centro con los laterales esto es para que los lados me queden más largos que el centro con esto yo voy a suavizar el rostro de lupita este flequillo es ideal para rostros redondos para rostros gorditos y en rostros ovalados o cualquier tipo de rostro luce muy muy bonito es un flequillo que está en tendencia y ustedes pueden decidir el largo que más les guste voy a sacar una ligera sección hasta la oreja y voy a unir el flequillo desde el centro hasta los laterales tratando de unirlo en diagonal paso al siguiente lateral y hago el mismo procedimiento si ustedes observan prácticamente estoy cortando solo las puntas este flequillo se puede peinar puede lupita hacerse el cabello hacia atrás y con esto se suaviza mucho sus mejillas puede peinarlo hacia el frente como ustedes gusten pueden peinarlo aquí lupita se levanta un poco el el cabello de la parte del centro porque tiene ella un remolino es por eso que se abre el cabello hay que tener cuidado con los remolinos porque si cortamos de más el cabello se sube bastante en la parte de enfrente es por eso que mejor dejen el flequillo largo y una vez que lo hayan ya finalizado y hayan hecho su secado revisan si hay necesidad de cortar más peinamos toda la siguiente sección hacia enfrente y empezamos a cortar a cero grados en el centro buscando la guía anterior y vamos cortando de la misma manera vamos peinando los laterales hacia el frente y los cortamos en diagonal solamente los cabellos que sobran de la manera en que yo lo estoy haciendo es muy importante que observen como coloco yo mi mano para que ustedes hagan el corte de la misma manera una vez revisado laterales con el centro voy a tomar una sección en la coronilla y la voy a elevar a 135 grados y voy a cortar las puntas que sobran primero corto al centro y después en los laterales si observan es muy poquito el cabello que yo estoy cortando peino todo el cabello hacia el frente en la dirección del crecimiento y reviso que no sobren puntas y si sobran las vamos a retirar recuerden que este flequillo ustedes lo pueden dejar el largo que ustedes deseen en el caso de lupita yo lo estoy dejando un poco largo por el remolino que ella tiene en la frente si lo dejo muy corto como les comenté anteriormente ella va a tener el problema para peinarse es mejor que ya seco lo vea como se acomoda y si quiere pues podemos cortar un poquito más pero ella ya decidirá el largo de su flequillo la verdad que este tipo de flequillo son super tendencia y se hacen de una manera muy muy fácil quiero que observen cómo se ve su cabello sin dar ese toque final para moldear el cabello de lupita vamos a utilizar esculpe líquido de jambi recuerden que este es un gel hidratante que da cuerpo da volumen elimina el frizz y no deja el cabello pesado ni lo deja con residuos que es muy importante que un cabello se vea limpio en todo momento una vez terminado de moldear vamos a aplicar gotitas de vidas esta es queratina líquida que nos ayuda a sellar la cutícula aporta mucho brillo al cabello este es el resultado final del corte como ustedes pueden observar el rostro de mi modelo se suavizó este flequillo lo pueden llevar tanto jovencitas como mujeres de cualquier edad siempre va a dar un toque angelical y muy juvenil así que las invito para que se lo realicen en este momento que está en super tendencia recuerden que la base del aprendizaje siempre va a ser la práctica así que los invito a practicar y practicar hasta que dominen la técnica les mando un gran abrazo y muchas bendiciones nos vemos en el próximo vídeo